Actualmente nos encontramos en el octavo concurso nacional de habilidades técnicas 2021 de la marca Gino. Este concurso consistió en la participación de 14 técnicos de nuestra red de concesionarios a nivel nacional. En esta final etapa, tres de ellos finalistas están concursando por la primera ubicación de este concurso nacional. Esta habilidad técnica o este concurso de habilidad técnica comprende cinco módulos. El primer módulo consistirá en la prueba de conocimiento de manuales de propietario con una duración de 15 minutos y puntaje máximo de 100 puntos. El segundo módulo consistirá en la prueba de medición de componentes con una duración de 15 minutos y un puntaje máximo de 100 puntos. El tercer módulo consistirá en la prueba de revisión del sistema eléctrico con una duración de 15 minutos y un puntaje máximo de 100 puntos. El cuarto módulo consistirá en la prueba de regulación y o revisión de componentes con una duración de 15 minutos y puntaje máximo de 100 puntos y finalmente el quinto módulo el cual consistirá en la prueba de diagnóstico que tendrá una duración de 40 minutos y con un puntaje máximo de 100 puntos estos son los cinco módulos que se evalúan durante esta competencia de concurso de habilidades técnicas GINO 2021 sobre los finalistas tenemos al señor Eddy Urrutia Medina del concesionario Tonor Cajamarca segundo caso tenemos al señor Carlos Caruana Pocahuanca del concesionario Cuara Sur y el tercer caso tenemos al señor Kevin Flores Villar del concesionario Mitsui Automotriz Santanita como parte de nuestra filosofía de soporte total ponemos en práctica y ponemos a desarrollar sus máximas habilidades y conocimientos de nuestros técnicos el día de hoy en nuestras pruebas como hoy como el concurso nacional de GINO Skill Contest 2021 muchas gracias a todos por participar en esta transmisión y fuertes aplausos para los organizadores en realidad es un logro, el máximo logro que he tenido es una experiencia muy satisfactoria esto me va a servir de acá en adelante a nivel profesional y esperemos seguir aprendiendo más todavía en este rubro la prueba que más me ha interesado fue la de diagnóstico y pruebas activas en el escáner en realidad este premio va para mi familia, mi esposa, mis hijos, mi madre y mi padre que está en el cielo hace poco cumplió un año y esto va para él también desde TDP hasta Mitsui hay una confianza entre las empresas y la empresa Mitsui que me dio la confianza a agradecerle desde primera mano por confiar en mí y retribuyendo con este logro invito a los televidentes de Mundo Tuerca que puedan visitar a nuestros 17 concesionarios de ventas, servicios y repuestos que nuestros asesores estarán disponibles para poder atenderlos además quisiera mencionarles que nuestros programas de soporte total como Taller Móvil, el GINO App, Free Inspection y PDI también están a la espera para poder contribuir con grandes beneficios para todas sus operaciones en camiones y buses a nivel nacional muchas gracias amigos de Mundo Tuerca y hasta la próxima